Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te enlatará Como una flor, con tanto amor Ver si tú, si un marichito me macho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele Y se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así Biddy, biddy, bum, bum Biddy, biddy, bum, bum Biddy, biddy, bum